Bueno, después de haber hecho la arandela, he colocado en el interior, que hace que se levante la junta y ya cierra de forma hermética. Diez años que tiene el cassette y fugaba un pelín, creo que la parte superior. Bueno, vamos a... Tiene un poco de vinagre dentro, vamos a añadir agua. Vamos a dejar un poquito de agua y a cerrar. Vamos a meter agua aquí. Vale, vamos a llenar aquí de agua. Vale, vamos a poner la tapa. Perfecto. Ya está cerrado. Y bueno, vamos a darle la vuelta. Vamos a ponerlo vertical. No fuga absolutamente nada, vamos a darle la vuelta. Vamos a ponerlo boca abajo. A moverlo totalmente paralelo al suelo. Y no hay gota ninguna. Voy a abrirlo. Y ahí está. Ahí está el agua. Vale, y lo descargo. Descargo el agua. Cerramos. Cerramos. Bueno, lo que le queda ahí, pero bueno, ya cerramos. Y no hay ningún tipo de fuga. Con el invento de la junta que podéis ver en mi canal. La junta a la arandela para que forzar que la junta del cassette de Tedford cierre de forma hermética, como podéis ver. A pesar de tener 10 años, la junta está en buen estado, pero ha perdido, sometida a presión durante tanto tiempo, ha perdido. Entonces, una forma, un invento, como explico en mi canal, de hacer que la junta coja un poquito más de presión sobre las paredes. Con una arandela, como digo, que explico en mi canal, en el vídeo dedicado al Tedford, al invento para hacer hermética, hermético en cierre, sin cambiar la junta del cassette Tedford, del modelo C400. ¡Gracias!